El mes pasado les traje un video donde les mostraba 4 de los comerciales más raros y ridículos de México, a lo que muchos de ustedes me pidieron que hiciera otro pero versión latinoamérica. Y como soy bien chido y me gusta consentirlos, es que hoy les traigo 6 comerciales de los más ridículos de toda latinoamérica. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Tranquilo viejo. No vives ensalada, pudín. Tú y fuera de ahí, esa no es tu familia. ¿Pudín? No seas tan crédulo, McFly. Al infinito y más allá. Número 6. Crema clarificante. Colombia. Sin duda, algo que nos enseñaron los 80s y 90s fue que el doblar las voces de los actores y modelos de comerciales y otros audiovisuales era la opción más rápida, pero no la mejor. Ah, y que la búsqueda por la aprobación de un hombre aún estaba de moda. No. Imposible. Con estas manchas, ¿cómo me lo voy a acercar? Hija, no tienes por qué esconderte. Aplícate crema clarificante que te quita las manchas y pone linda tu piel. Crema clarificante. El milagro del amor. Definitivamente, nada es mejor para encontrar el amor que usar una crema barata sin nombre de marca. Por cierto, que me encanta la cara que hace el tipo de... Ah, ¿a quién le hablas? Número 5. Sabrosón. Ecuador. Ocurrentes, estamos en presencia de una estrella del espectáculo casi tan grande como Chayanne o la mismísima Tigresa del Oriente. Muchos recordarán al buen Delphine Kishpe, o Kishpe, por su peculiar video musical en honor a las víctimas del atentado del 2001. El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8 y 46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia que culminó con la destrucción de las torres que me las enguevaló. Las torres en llamas, lleno de humo negro, y tú en ese lugar. Video que le dio tanta fama internacional que hasta terminó haciendo finísimos comerciales para una marca de aceite que por alguna extraña razón tiene presentación en bolsa. Su marido no llega a la cena, o si se queda jugando al billar. Sin importar dónde vivan, aceite sabrosón junto a Delfín traerán un familiar de cualquier parte del mundo. Mira nomás esos efectos en honor al Chapulín Colorado y al Dragon Ball Z. Y al parecer le ha ido también en la vida, que ahora hasta es alcalde de una ciudad. Número 4. Mundi Gelato, Venezuela. Después de todo esto, es hora de presentar un verdadero comercial digno de Hollywood. Mundo Gelato, un helado de película. Primer piso del Sanremo Mall. No sé por qué rayos hablan en inglés si son venezolanos, pero al menos esta tipa no lo dejó morir en el mar. Pobre Jack. Número 3. La casa de alfajor, Perú. Una de las cosas que más... ¡Duy! ¡Sal de ahí! ¡Ese no es tu comercial! El que más me gusta en esta vida son los dulces, en especial los alfajores. Son tan suavecitos que se deshacen en mi boca. Y lo mejor de todo es que tengo para escoger y escojo el que más me gusta. Pero la verdad, me gustan todos. Créame... La casa del alfajor. Muy ricos. De alguna manera, esto me recordó a Ron Damond cuando promocionaba Turrón. Son tan suavecitos. No sé qué es un alfajor, ni por qué rayos utilizaron a un niño que habla raro y que come como Bruce en Matilda. Combinado con un narrador con voz de pervertido. Muy ricos. Pero lo que sí sé es que al menos el chico le fue bien. Se volvió futbolista y hasta jugó con el Real Madrid y toda la cosa. Número 2. Propaganda anti-tabaco. Chile. Mi intención no es molestarlos, sino puros ni formalos. Mucha gente anda fumando y yo quiero que el tabaco. Ellos ya vayan dejando mi hip hop. Es muy sincero, su boca huele a cenicero. Cáncer causa el cigarrillo y entorpece los sentidos. Son varias enfermedades y la mayor de estas verdades es que si no lo paramos, hasta aquí no más llegamos. Participa en el concurso Déjalo Ahora del Ministerio de Salud, subiendo su obra anti-tabaco en el sitio web concursodejaloahora.cl Déjaloahora.cl Ok. Quizá este video sea más perturbador que ridículo. No sé qué me sacó más de onda, si la cantante que baila como obedece a la morsa, la señora moribonda que se alegra por participar pero que se decepciona cuando la chava mamonda le dice que su boca huele a cenicero, ¡Su boca huele a cenicero! La estudiante borracha que se pone a bailar breakdance de la nada, o el tipo detrás de ella que anda más fumado que el babo a un concierto. Y eso sin mencionar a la eufórica traductora rapeando en silencio en la esquina, o el tipo que no le alcanza el brazo hasta el celular y se pone a teclear al aire. Vaya, este video no puede ser más perturbador. ¿Qué? ¿Estás retándome? La gente anda fumando y yo quiero que el tabaco Ellos ya vayan dejando mi hip hop Es muy sincero Su boca huele a cenicero Cáncer causa el cigarrillo Viento y peste los sentidos Son varias enfermedades Enfermedades Y la mayor de estas verdades Es que si no lo paramos Hasta aquí no más llegamos Ahora sí, porque ustedes lo pidieron, llega al puesto número uno. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Como yo te deseo No, 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 no Como yo te adoro No, 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 no Es el futuro Mi amor El que está en juego Planificar con Condor Es lo mejor Con de Condor Confía en la calidad Condor Importado de los Estados Unidos Y fabricado con tecnología avanzada Dale a tu familia una vida mejor Piensa en tu pareja Piensa en ti Condor Número uno Funeraria López Guatemala Ah, Navidad Tiempo de alegría De dar y recibir De estar con la familia Y por supuesto Tiempo de aprovechar los ofertones en ataúdes de la Funeraria López Funeraria López Les agradece su preferencia El equipo de Funeraria López Sabe lo que es perder a un ser querido Por eso comparten su dolor Por eso le atienden muy bien Funeraria López En el barrio La Samaritán Con servicio a las 24 horas Y toditos los días del año Servicios dentro y fuera del país Servicio excelente Por eso Santa Claus le dio un 100 a Don Isa y a todo su personal Gracias por preferir Funeraria López En el barrio La Samaritán Dejando de lado la calidad de video que parece grabado con un Nokia 5300 Ya me imagino al director del comercial diciendo Mire le ponemos a mi primo el Manuel vestido con su traje de Santa Claus Y unas chavitas menores de edad medio encueradas a los lados para que quede bien perrón Total si a los reggaetoneros les funciona que no nos vaya a funcionar a nosotros Y pum ÉXITO Pero como siempre y como dijo el tío Benito Una gran fama conlleva una gran responsabilidad Ya que el señor que grabó esta joya no pudo soportar los insultos hacia su ostentosa producción Y comenzó a responderles a todos sin tentarse el alma Y bueno esto ha sido todo por hoy ocurrentes Si el video les gustó no olviden dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima También te invito a apoyarme en mi Patreon donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta Le mando un gran saludo a Chapulina Gamer A Gustavo123 Juan Ángel Torres 04 Pacorro5000 Miguel Ángela ACD Y a Ángel XD Carita Pervertida Y Joselin6251 pregunta ¿En dónde naciste? En Monterrey, Nuevo León Darker1317i dice ¿Cuál es tu recuerdo que te da más cringe? Sin duda uno de mis más penosos recuerdos es en aquellos tiempos donde me dejaba influenciar mucho por las telenovelas de Televisa Tanto que hasta terminé comprando el disco Rebujo de Alegríjes y Rebujos O como cuando me gustaba la canción de Baby te quiero Por la telenovela de Central de Abastos Kenia pregunta ¿Crees que algún día cambies en YouTube tu contenido o por subs? Pues la verdad creo que sí Si se ponen a ver los videos del inicio de Ocurrencia TV de hace 5 años Notarán la gran diferencia de contenido E incluso si se van un año y medio atrás Sigue siendo muy diferente a como es ahora Por lo que no dudo que en 2 o 3 años el contenido de este canal cambie demasiado Aunque espero que sea para bien Si a ti también te gustaría que te mandara saludos Ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram Mi intención no es molestarlos No es molestarlos Sino puro informalos Informalos Mucha gente anda fumando Y yo quiero que el tabaco Ellos ya vayan dejando mi hip hop Es muy sincero Su boca huele a cenicero Y yo Y entorpece el Su boca huele a cenicero 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 Gracias.